Nací en Cuba en 1930 Este año llevo 80 años Soy médico de profesión Y dentro de la medicina mi campo de trabajo es la salud pública Me hice médico a la década de los 50 Empezaba a pensar entonces en hacer medicina como era la tradición en la época Terminar mi carrera Tenían una consulta privada, los pacientes, ganaban dinero Los médicos eran personas muy solventes económicamente En el sistema de la medicina privada Y esto era lo que pensaba Pero ocurrió un fenómeno que cambió la regla de juego Termino yo mi carrera justo cuando triunfa la revolución cubana Y toda la preparación que yo había hecho para ser un buen clínico Era muy buena preparación Pero si esto de eso no puedo quejar Se transformó cuando yo fui de los que inauguró en mi país La primera generación de médicos que hicimos servicio médico rural Fue una ley de la revolución que estableció que todo médico recién graduado Empezarían prestando servicios un año en las zonas rurales Cuidando la salud de los campesinos, de los pobladores Donde nunca había habido médico Eso fue para mí una enseñanza extraordinaria Porque me pidió de mucho La buena formación clínica que me habían dado Porque allí los medios que yo tenía Para desnudasticar Eran los que da la clínica Yo no tenía laboratorio No tenía rayos X No tenía ultrasonidos No tenía ningún elemento En el tiempo que tuve en ese guiso rural Para apoyar mi gran noticia Eso vino después Eso se desarrolló en el país años después Pero yo tuve que esforzarme E iniciar a fondo la enseñanza clínica que yo había recibido Y eso me hizo madurar como médico Me hizo sentirme más fuerte Completó mi formación En el hospital universitario nos dejaban hacer cosas Pero cuando la cosa yo no la entendía bien Yo tenía 10 personas de referentes para hacerle preguntas ¿Y qué pasa? ¿Cómo hago esto? Y allí me lo quería preguntar a nadie A nadie Y eso da la madurez profesional La toma de decisión de lo que yo tenía que hacer Y me favoreció la clínica que aprendí Y la necesidad de estar ahí De resolver los problemas Yo no podía equivocarme Mi problema era no equivocarme Si me equivoco le hago daño al paciente Y me hago daño a mí mismo Pierdo prestigio, me angustio Me autopritico demasiado Así que no puedo equivocarme Y salga adelante Pero eso mismo cambió mi óptica De seguir haciendo clínica Y su formación universitaria La universidad tradicional cubana de la época Pre-revolucionario Un plan de estudios largo de 7 años Que además de los fluidos Los fluidos, los secuentes de asignatura por asignatura Examen por examen Yo lo hice acompañar Porque tenía la libertad de hacerlo De mucho trabajo en el hospital Todo el tiempo Todo el tiempo que a mí no me ocupaba Estar en una clase Que era obligatorio de asistir O estar estudiando un libro Porque tenía un examen Yo lo dedicaba al hospital Y al contacto con los enfermos Dirigido por los médicos del hospital Y eso fue lo que me hizo Me hizo aprender bastante medicina En condiciones en que Era costoso Mi familia me pudo costear los estudios Estaba en la categoría de estudiantes pobres Pero por lo menos podía vivir en una ciudad Tenía la alimentación Tenía la habitación para vivir Y eso me lo costeaba la familia Me independizo económicamente Inmediatamente que me gradué Y quedé en el primer momento Cuando el gobierno La alza de la medicina revolucionaria Nombra a todos los médicos Con salario Era una ley para que la puedan cumplir Con salario Y con el salario más alto Que en ese momento Se le pagaba un médico Y que le estaba pagando Lejanía Riegos, etc. Y el salario se puso Casi un 40% Por encima de otros salarios De otros médicos De los médicos que se quedaban en la ciudad De los médicos que Que venían ya trabajando Con el gobierno Esta fue la característica De una de las características De los médicos La otra fue lo que te dije Muy marcada La enseñanza de la clínica En el grupo con que yo me asocié O sea, muy práctica De los médicos Y podría mencionarnos Cuáles eran esos conceptos Ya en debate En la noción de medicina revolucionaria Mira, el primer concepto fue Que todo ese programa Lo definió el gobierno Como una medicina Enteramente gratuita Para la población En el campo Donde yo trabajé No era solo No cobrarle al paciente Por la consulta No cobrarle por ningún servicio Que se le prestara Y las medicinas Se entregaron gratuitamente Desde entonces Así Por proteger La población campesina Y ese tiene un antecedente En la guerra revolucionaria Los campesinos Fueron los que nutrieron El ejército revolucionario Porque La guerra se hizo De guerrillas En el campo Y salvo el grupo De dirigentes Había algunos De perfil intelectual Otros obreros Etcétera Que fueron a la guerrilla En la montaña El resto del ejército Fueron campesinos Y la revolución Se sentía moralmente Comprometido Y cumplió Con ese compromiso moral Y dio Ese servicio médico Gratuito A la población campesina Que nunca había tenido Servicio De salud organizada Lo más que llegaba Al campesino Era En época De la cosecha De caña de azúcar Que esos obreros Cañeros Tenían un seguro Mientras durara De la zafra Si no había Cosecha de caña Ellos eran Desempiados Pero en época De la zafra Y para garantizar Precisamente La mayor productividad Y la mejor producción De los obreros Ahí se les había Creado un seguro Es lo único Que llegaba A esa parte De la población Campesina A los que eran cañeros El resto no Más nadie Claro Los propietarios De la tierra Los tifundistas O los propietarios De la tierra Se iban a la ciudad A comprar sus servicios A comprarlo Como tenían dinero Podían comprar La medicina privada Ese fue un sucello Lo segundo La orientación Que le dio El gobierno revolucionario Al sentido Preventivista Del trabajo nuestro Hay que hacer prevención El que está enfermo Hay que diagnosticarlo Hay que curarlo Hay que apoderar el tratamiento Pero hay que hacer prevención Los primeros Grandes programas De prevención Fueron dirigidos Con las enfermedades Transmisibles Que eran muy frecuentes Usando vacunas La vacuna De la polomelitis La vacuna De la ester Y el de la etanología Toferina Se empezó con polomelitis Hoy son 13 Y con polomelitis Se hizo una primera Campaña nacional En marzo de 1962 Y a partir de ahí No ha habido Más polomelitis Fue fulminante Se vacunó a todo el mundo Perdón A toda la población Menor de 15 años Que era donde la polomelitis Causaba estrago Pero como es una campaña Masiva A todo el mundo Al mismo tiempo El virus vacuna Se lo toma una persona Pero ese virus vacuna Por las heces fecales Empieza a circular En el medio ambiente Y al final Todas las personas Reciben por alguna vía El virus Y todos quedan inmunes No hubo más polio No hubo más polio Después vinieron Otras enfermedades Y luego Un programa muy fuerte También preventivo En torno A los problemas De salud de la madre Y el niño La lucha contra la diarrea La lucha contra La lucha contra La salud respiratoria La lucha por La seguridad en el parto Para evitar La muerte materna En 1960 Aunque ya está instalado El gobierno revolucionario Y hay una autoridad Sanitaria revolucionaria El 40% De los partos Se tienen en los domicilios No en hospitales O en ningún tipo El 40% Y ese 40% Era casi todo rural La gente del campo Eran atendidos Por comadonas empíricas Por parteras Generalmente Personas ancianas Que yo creo que Habían aprendido A hacer partos A partir de su parto Entonces tenían otra escuela Y Que tenían una mortalidad alta El primer consejo Que me dio a mí Uno de los médicos Cuando él me vino Para el campo Uno que fue a darnos Varias conferencias Que era ginecocetra Primero No se peleen Con las comadronas No se peleen Con las parteras Ellas saben Más que ustedes Yo no había hecho Ningún parto Nunca ¿Cómo no iban a saber más? Yo nunca había hecho Ningún Nunca he hecho ninguno Hagan primero No se peleen con ellas Edúzcanlas Y hubo un día Que llegó Una institución En el ministerio Ofrezcanles Trabajo asalariado Donde hay centro de salud Que entren a trabajar Que yo hice una pregunta ¿Qué trabajo les ofrezco? Dice Ponte de acuerdo con ellas Mira a ver ¿Qué quieren hacer? Ya en este momento Ya yo era médico De un político Yo era jefe De un grupo Como de 30 médicos Dispersos Por la cierre médico Cuando me pongo a conversar Con madona Que aceptaron la conversación Recuerdo que hubo Una que se empleó Pidió Ah yo quiero hacer la cocina Pues ahí De fato una cocina Porque era en hospitalito Pero el mejor cocina era Y otras Se fueron a capacitar Como auxiliados de enfermería Pero no hicieron más parto Ahí Se transformó Eso en que los partos Los del médico Y en una institución Desde los años 68 Y 69 Más del 99% De los partos En Cuba Ya se hacen En una institución Atendida por médicos Atendida por profesionales Y eso Permitió controlar mucho La mortalidad Y las complicaciones Del embarazo Del parque Del golpeio Después del nacimiento De la mujer Y cuidar A los niños Resonacidos Se le puso Se le puso a la medicina Un sello De prevención Primero prevención Otra característica De esos tiempos Fue El desarrollo De los recursos Capacitar gente Muchos En alto número Y con buena capacidad Profesional O sea Con autonomía Para resolver problemas Capacidad Resolutiva Lo decimos nosotros Hay que formar Un hombre Que sepa Resolver el problema No que nos dé Una conferencia Muy bonita Que sepa actuar En el sentido preventivo En el sentido curativo O rehabilitador Que sepa actuar El esfuerzo Por formar personal De la salud En Cuba Ha sido colosal Son miles Y miles Y miles De cualquier tipo De profesional Que tú pregunten Ney Con enfermera O con todo Y ir elevando Progresivamente Su capacitación Es solo darle Título Y no le puedo Organizar el cobrado Es un cobrado Rigurosamente organizado Ningún profesional Cubano de la salud Se queda solo En el nivel básico Del título Hay especialistas De primer grado Es especialistas De segundo grado Máster Doctores En ciencia Ramal Y doctores En ciencia En esa escalera Puedes llegar Hasta donde tu cabeza Te dé O tu interés O disposición Te dé Pero nunca Se quedan En el nivel mínimo La categoría Especialista De primer grado Es prácticamente De cualquier profesión Eso empezó Con los médicos Ya se está generalizando A otros profesores Ya se está generalizando A otros O sea que La educación Es permanente Es continua Hay que seguir Perfeccionándose ¿Y cómo fue La relación Médico-paciente A partir de ese cambio? La relación Médico-paciente Pasó primero Por Porque la población Aceptaba A los médicos Estoy pensando Primero Por lo primero Que yo hice Que fue Atención rural Ellos no conocían Los médicos Ellos no habían Trabajado Hay una adécdota De un compañero En vez de curso Que un día Llegó una persona De ustedes Que tienen Que son besados No, yo quería Ver un médico Y me seguía preguntando Yo quería ver un médico Hasta que él comprendió Que lo que el campesino Decía era Que él quería Ver un médico Ver que era ese sujeto Es como si me dijera Yo quiero ver a Maradona De ese Maradona Ya lo vi Ver un médico Y el hombre se quedó Y me dijo Ya lo vi doctor Ya me voy Yo no tengo nada Entonces Ese fue el primer problema Vencer Este obstáculo cultural De no estar acostumbrado Estar acostumbrado A remedio casero Al cocimiento A la hierba A algo que la farmacia Le vendía Alguien que Detachaba El medicamento En una farmacia Pero él tampoco Era un farmacéutico Él era el que le decían Para los parásitos Ah, mire Esto es para los parásitos Aquí está el poquito O la tableta En la zona del paludismo La tabletica del paludismo Que habían aprendido De alguna manera Que eso era para el paludismo Y el que detachaba La medicina Aquí está La tabletica del paludismo Primero fue vencer Esa resistencia Que se ganó Con trabajo humano Humanizando el trabajo Acercándonos Y acercándonos Y acercándonos A los campesinos Hasta que Hubo una aceptación plena Y que después Había filas de personas En el consultorio Por la mañana esperando Y entonces La cosa fue Educarlos Hacer educación Sanitaria De esa población Que alguna gente En Cuba Pensamos que Se nos ha ido Un poco la mano Porque mucha gente Sabe muchas cosas De salud Y reclaman Y a veces Se despistan Son profesionales O creen En las cosas mágicas Que cuenta la televisión Y a veces La cosa mágica Es que En un lugar del mundo Se descubrió No sé qué problema Que cura No sé qué cáncer Y eso es un cuento De que alguien Hace un descubrimiento Maravilloso Que un día puede Decurar un cáncer A veces que Pasan 10 años Por el camino Para que eso Sea aplicable Las primeras Investigaciones Son descubrimientos De ciencias básicas Y de ahí A una medicina No se llegan enseguida Y entonces La gente Presiona un poco Por eso O por uso De los medios De diagnóstico contemporáneo Todo el mundo Quiere que le hagan Una tomología Que sea computarizada Y eso lo necesita Uno en 3.000 personas Que van a un médico 991 no lo necesitan Pero los mil La quisieran Porque saben Que eso es una conquista De la tecnología Moderna Entonces Hay que hacer Mucha educación De la población Mucha Y con los De esos saberes Digamos Curativos Tradicionales En estas áreas Campesinas Ahora se le llaman Medicina alternativa Eso se mantiene En cuanto Las tradiciones De los campesinos Que sobre todo De uso De plantas medicinales Se mantiene Y últimamente Se ha estimulado Un poco También en la ciudad Porque hay gente Dedicada a eso Hay dos grupos Dedicados a eso Uno A usar la planta Como la tradición Lo establece Tal hoja Se hierve O se macera O se hace un procedimiento Y así se usa Otros Tomando esas plantas Y llevándolas A un laboratorio De química analítica Y tratando de descubrir Que es lo que contiene Esa planta Que produce Un resultado terapéutico Yo creo que todavía Hay varios centenares De productos Que se obtienen De la naturaleza Que hay que sacarlos De la planta Y ha sido así Millenariamente Pero el primer tónico cardíaco Que existió Fue el polvo De hoja De digital Digital es una planta Y la hoja Haya polvo Y triturada Y convertida En una pastillita Fue el primer tónico Cardíaco Que existió Para la insuficiencia Cardíaca Tradicional De la cognitiva Generalmente De personas ancianas Ah Ahora los hay sintéticos Fue un poder Cien veces mayor Que aquel De una dosis mínima De un poder Muy efectivo Que además Después se aprendió Que le llegaron Pañanos de diabéticos Y un montón De cosas más Pero lo primero Fue sacado De una planta Los esteroides Salieron primero De la salsa parrilla Mexicana Había que irlo A buscar En la planta Ah Después se sintetizó La quinina Para el paludismo El primer tratamiento Que tuvo el paludismo La quinina En Perú En Perú Se encontró Los ámanos incas Y los españoles Se dieron cuenta De que sí De que aquello Funcionaba Y yo recuerdo Una frase antigua Una frase que dicen Que surgió En la primera guerra mundial Y la población cubana Que la gente Que mandaba ayuda Que quería ayudar A la guerra No se convertía Con la guerra No iba a pelear Ni nada de eso Mandaba alguna ayuda Un poquito de dinero Un poquito de alimento Entonces cuando alguien Ayuda así Y le huye al gusto Le huye al problema Él mandó quinina Mandó quinina Porque era lo que Todavía en la primera guerra mundial La quinina Era lo que había Contra el paludismo Las drogas modernas Vienen después Y muy ligado A la segunda guerra mundial Que es cuando Se descubren Los tres o cuatro productos Realmente efectivos Contra la malaria Que sigue siendo Hoy una enfermedad Que afecta Más millones de personas En el mundo Y que causan Muertes en el mundo Es uno de los tres problemas Prioritarios De la Organización Mundial De la Salud La malaria O paludismo Se llama De alguna manera ¿Usted doctor Identifica algún momento Digamos en su trayectoria Como médico En el cual Este modelo Digamos De heredero De la medicina revolucionaria ¿Usted siente Que comenzó A ser reconocido Y que en su trayectoria Personal Eso incluyó Digamos Que lo ha llamado De organizaciones Fuera de Cuba ¿Nos podría contar Para nosotros Fue muy rápido Comprender Porque Fuimos teniendo Los primeros éxitos Fueron realmente Espectaculares Porque donde no había nada Hacer cosas Como vacunar a la gente Y que una enfermedad Se pierda Es un éxito espectacular Es el gol De media cancha Es lo último ¿No? Entonces Primero fue La vacuna Después fue La lucha Contra la diarrea Después fue La lucha Contra la tuberculosis Y así Con las enfermedades Infeccionadas Fuimos obteniendo Cosas espectaculares Luego lo obtuvimos Con la generalización Del sistema de salud Gratuito Para toda la población Abierto Y vimos Cómo la gente Mejoraba Los indicadores De salud Lo que uno busca Cuántos enfermos Hay de una enfermedad Cuántos se mueren Cuántos se mueren Antes de tiempo Si en edades tempranas Cuánto se va prolongando La vida de las personas Es una cosa 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 Entonces eso Nos dio a nosotros La fuerza De decir Estamos en el buen camino Y luego La gente Que visitaba Cuba Y que iba a ver Cómo era Cuba Fueron Precatándose De que La salud pública Allí Igual que la educación Que fue el otro Gran componente De trabajo Revolucionario Inicial Era de resultados Sí se avanzaba Como fue la erradicación Del analfabetismo Primero Y que toda la población Llegara a sexto grado Después Como mínimo de escolaridad Y eso Da unos resultados Tremendos Una población educada Que beneficia mucho Entre otras cosas La salud Y esos observadores Que nos visitaban Fueron escribiéndolo Y diciendo Y contándolo Y nosotros Cuando tenemos Un apuntado Y bajar al extranjero Lo contamos Y es un hecho Universalmente Conocido Y reconocido No se discute Que en Cuba Los avances De salud Y de educación Son muy importantes El otro sector Que se habló Un poquito Pero que después Deslumbró a la gente Fueron los deportes Un país De 10 millones De gente o menos Todavía Con campeones Olímpicos Con campeones mundiales En determinado deporte Ganándole el gol A los equipos Profesionales De los Estados Unidos De México De Canadá O en voleibol Siendo campeones mundiales Un deporte Que en Cuba Casi no se jugaba Jugábamos En los preuniversitarios Entre nosotros Tirando la bolita No había voleibol De alta calidad Tenía un caso Muy curioso Los primeros maestros Del voleibol nuestro Fueron Los de la República Democrática Alemana Que eran campeones De Europa Y a los cuatro años Le ganamos a los alemanes Y ¿Cómo se aprendió? Un entrenador alemán Digo A nosotros Nos llevó eso Como 30 años Si ustedes en cuatro años Ya no ganan Bueno, pues no ganan Han ganado Varios campeones olimpios Varios récords mundiales En distintos deportes El deporte Es otra cosa Que la revolución Apoyó mucho Porque el deporte Nos dice Bueno Es que el gobierno Quiere gozar Del prestigio Que da Un campeón Para Para la cosa política Para decir Que el país es fuerte Que se yo Yo no discuto Que eso no sea así Pero para usted Sacar un campeón olímpico Tiene que tener Unos cuantos Miles De jóvenes Hombres o mujeres Entrenándose Trabajando Y eso tiene Un factor social enorme Porque le enseña El deportista Que gana Necesariamente Es un hombre disciplinado Este que despunta Como joven Y que parece Que va a acabar Con el mundo Y que usted ve Que desaparece De la escena Que no terminó Que no llegó Casi siempre Por indisciplina Por indisciplina Que hace Que pierda Su capacidad De rendimiento Porque se Se sobrevalora El mismo En los primeros Resultados Que obtiene Entonces es un factor Educativo De la población Extraordinario Cultivar El deporte Y tratar De buscar La gente Al máximo nivel Que pueda rendir En el deporte Porque los educa Mucho Los hace disciplinados Y les da El beneficio Del ejercicio Físico Que es un ejercicio Universalmente Reconocido Entonces Ese otro campo Que abre la puerta Que la gente Vaya a ver ¿Cómo hicieron Esto los cubanos? ¿Qué fue lo que hicieron? Y entonces En estos tres aspectos Se parte De una base La masividad Todos Todos Recibiendo La salud pública Y sus beneficios Todos metidos En algún programa De educación Y masivamente Cuanto muchacho Sabe saltar O correr Se entrenan En el deporte O en su escuela Normal Donde se descubren Los más destacados Y entonces Van a escuelas Especiales Donde junto Con la educación General Es una escuela Para enseñar Un deporte Para hacer Los especialistas En un deporte De ahí que salen Nuestros campeones Y si no son campeones Los mejores jugadores Del país Porque es un movimiento Masivo Se involucra Toda la población En esa dirección En ese sentido Y tu Volviendo un poco A su propia Trasectoria Después de Tu trabajo En las comunidades Campesinas Trabajo rural ¿Cómo siguió Tu trayectoria? Eso me llevó A mí Un periodo De ser médico En el campo Y un periodo De ser gesto De un grupo De médico En el campo Mi trabajo Fue apreciado Como bueno Y entonces Un día Me dijeron Con año y medio De grabado Que era El director Provincial De salud De una provincia De Cuba Eso es algo Así como Un ministro De salud Pública Es chiquito El dueño De la provincia Una provincia Peculiar Era una provincia De mucha extensión Territorial Con muy poca Población Allí La inmensidad De aquel territorio Estaba cubierto Por pastizales Para ganado O Campos Sembrajos de caña Para los centrales Azucareros Pero gente Era poca ¿Cuál es el nombre? Camagüey Camagüey La división política De esa época Era 36 mil kilómetros Cuadrados 400 mil Y tantos habitantes Y entonces Ahí fue donde Pese a ser sanitarista Ya dejé de ser médico Y yo no estaba viendo pacientes Yo estaba dirigiendo La salud pública De la provincia ¿Con qué elementos? ¿Con qué armas? Con el sentido común Yo no había recibido Ninguna clase Ninguna maestría Ningún entrenamiento Para eso Lo que Lo que en las reuniones Que yo asistí en La Habana Técnicas De organización del ministerio Me enseñaban Los libros La literatura Que me llegaban Lo que yo le preguntaba A los más viejos Que había por allí Me busqué Dos asesores muy buenos Me sacaban como Veinte años de ventaja Que tenía la experiencia Ese de veinte años más Que siempre ayuda Y así estuve Tres años Dirigiendo la provincia Como también Juzgaron Que aquello había sido exitoso Entonces Me mandaron A estudiar La maestría salud pública Pasaron cuatro años y medio De yo estar haciendo cosas Sin haber estudiado Esa cosa En los primeros momentos De la revolución No había sanitarista Eso no existía Y existía medicina privada En ese momento Me mandaron a estudiar a México Y hice en México En la Escuela Nacional De Salud Pública La maestría en Salud Pública Que eso me fortaleció Un año Y cuando regresé a Cuba Me designaron Director de Estadística Del Ministerio de Salud Pública Y yo le pregunté un día A uno de los que tuvo que ver Con eso Y yo le pregunté Director de Estadística Si yo no fui a México A estudiar a Estadística Los que mandamos A estudiar a Estadística Me dijeron a Chile Y uno a A Sao Paulo La gente está estudiando Estadística No ha regresado todavía Yo regresé primero Y me han puesto Director de Estadística Pues no El problema es que La experiencia que tú tienes Conduciendo los servicios De salud Más la escuela Que tú hiciste Que es sobre la generalidad De la salud pública Que hace el mejor jefe Que un estadístico puro Que nada más sabe sacar cuenta Porque tú conoces La salud pública Ahora cuando eso regresen Ponlos bajo tu mando Y mándales a hacer las cuentas El concepto El conjunto Lo tienes que dirigir tú Que eres sanitarista Que eres generalista De la salud pública Y así me pasé Once años De director de Estadística Con un monopolio Aquí yo llamo el monopolio Que yo era el director De Estadística Del Ministerio Era el jefe De la cátedra De Estadística En la Universidad Y era el que Hacía Todo el trabajo De Estadística En la sociedad científica Que agrupaba Los estadísticos Todo estaba en mis manos Volvieron a entender Que estaba más o menos Bien hecho Y presenté un proyecto Para crear un instituto De investigación Y me lo robaron Se creó ese instituto Que yo dirigí Tres años Lo eché al lado Lo eché andando Con bastante éxito también Y ahí fue que entré Por primera vez A trabajar en el internacional Cuando triunfó El gobierno sandirista El primer gobierno sandirista En Nicaragua Pidieron ayuda a Cuba Porque yo tenía la idea De hacer transformaciones Para ayudar a Cuba En la salud pública Y me pasé tres años En Nicaragua Trabajando ahí Fue la primera experiencia Internacional Larga Compleja en el sentido De que yo trabajé En todas las cosas De la salud pública Me llamaban para cualquier cosa Porque igual que cuando nosotros Llegamos al gobierno En Cuba No había nadie Con experiencia Cuando llegaron Nicaragüenses Que fuera dictador De ese modo Tampoco había Nicaragüenses Con esa experiencia Tienen la experiencia En hacer la guerra En hacer la salud pública Entonces Había que hacer de todo Y ayudarlos en todo Y me inicié Ayudar en estadística Trabajé en planificación Trabajé en materno infantil Trabajé en epidemiología Y di clases en la universidad Alumnos Y di clases de posgrado Entonces De todo el pueblo Y de esa gente En Nicaragua Y cuando regresé Me quedé Once años En la escuela de medicina Con la cátedra De salud pública Ya no era de estadística Como voy a decir al principio De salud pública Muchos enfoques De medicina social Que introduí ahí Y ahí me nombraron Un día vicerector Fui el vicerector Once años De esa escuela Y ahí quise cambiar Un poco Se empezó a dar Una orientación A la enseñanza De la salud pública Que no me gustó Y me fui A la escuela De posgrado De salud pública A la escuela nacional De salud pública Donde estoy todavía ¿Cómo comenzó La relación Con otros Referentes Latinoamericanos De la medicina social? ¿Cuándo? Bueno, mira Primero fue La escuela en México Una relación Con Con la alta escuela De la salud pública Mexicana Con mis maestros Yo fui un buen alumno Allí Tuve Buen rendimiento Académico Y eso me ganó El aprecio de ello El reconocimiento Y la amistad Y me abrieron Su puerta Para conversar Después Ya yo vivía En Cuba Y trabajaba en Cuba Y si pasaba Por médico De visita Los iba a ver O iba expresamente A México Después la experiencia En Nicaragua Empecé a participar En el trabajo De la organización Para medicar A la salud Con ese motivo Viajé En una ocasión A Perú En otra ocasión A Uruguay En otra ocasión A Europa En una revista Que hacía El hombre Europa En la Oso Me nombraron El board De redacción De la revista El consejo De redacción Sus mandatos Duraban 5 años Y a mí me lo prorogaron 10 años Y esos Eran los contactos Que iba teniendo Más los que venían A Cuba a trabajar Donde se destacan Los funcionarios Internacionales De la Organización Mundial de la Salud Con los que tuve que Trabajar con muchos De ellos Algunos Excelentes Muy, muy buenos Con personas Que iban por su cuenta De Estados Unidos Probablemente Los más notables Epidemiólogos norteamericanos De la segunda mitad En el siglo 20 Milton Terris Que tuve El honor Y la satisfacción Y el orgullo De haber trabajado Tres veces Con él en Cuba Fuerte Hiciendo un personaje De la Salud Pública Mundial Con el español Vicente Navarro Otra personalidad Muy reconocido Y estando en eso Esos contactos Entré a trabajar Un tiempo Con el Fondo De población De nacionalidad Donde fui el director De los programas Del fondo En Cuba Por ocho años Y estando en eso En una ocasión Tuve que hacer Una misión De ellos Angola Cuando estaba La guerra De la Angola Y su punto Más crítico Pero el gobierno Andorrao Que sabía Que iba a ganar La guerra Se estaba preparando Para la paz Y entonces En una misión Que vendría después Fui a Asesorarlo Para el diseño Del primer programa Dedicado a problemas De población Que hizo La nueva república De Angola Fui yo Con un africano Funcionario Del fondo De población Y dimos ahí Los consejos Que se nos pedían Y de ahí Sale el primer programa En Angola Y otra Viente muy importante Fue el contacto Con los países De Europa Llamada socialista Que tenía Muchas relaciones Con Cuba Y muchas relaciones En el campo De la salud Y eso me hizo Visitar Excepto Yugoslavia Todos los países Europeos Yo estuve en Alcártica-Lamana En Polonia En Chikorováquia En Hungría En Rumanía En Bulgaria Y en la Unión Soviética En la Unión Soviética En Rusia Y en Belarusa Conocí bastante Aquel mundo Trabalé mucho con ellos Ellos tenían Muchos trabajadores En Cuba Yo tuve Asesores soviéticos En mi oficina En mi trabajo Tanto en la oficina Del ministerio Como después En ese instituto Que llevo varios años Y eso me dio Me permitió acercarme Sin ser especialista Muy profundo De una cosa determinada En el conjunto De lo que era La salud pública De todo el mundo Y es una cosa Que beneficia Mucho el trabajo Porque nadie Tiene todo en su poder Nadie tiene toda la verdad Nadie tiene Todos los mecanismos Todos los recursos Todas las posibilidades Pero si tu conoces El todo Te beneficia De poderte apoyar En todos Coger de aquí Coger de allá Y avanzar un poco Los avances son Hay avances espectaculares Como yo te decía Ese era uno de los primeros años Porque la situación del país Era tan crítica Que tu hacías cualquier cosa Y eso repercutía Mucho favorablemente Por eso Le llamamos espectacular Hoy día no Si nosotros tenemos Una mortal infantil Menor de seis Cómo la bajamos Si eso casi no se puede bajar Casi nadie tiene eso Es muy duro Bajar una décima O dos décimas De mortalidad infantil Pero cuando nosotros empezamos Era sesenta Entonces bajamos De sesenta a cincuenta De cincuenta a cuarenta De cuarenta a treinta Fue muy rápido Eso es lo espectacular Pero cuando llegamos a treinta Creo que se empezó A la entecer Y costó trabajo Llegar a veinte Y de veinte Llegar a diez Costó dos décadas Y de diez Ponerlo en seis Ha sido cincuenta años Lo acumulado en cincuenta años Ahora estamos en seis ¿Cuándo van a llegar a cinco? Yo no sé Es muy difícil ahora Lo que se te descuide Es muy fácil Que vuelva a ser diez Por eso No puede haber descuido Pero Donde se ha llegado Es un trabajo acumulado De medio siglo De medio siglo Al principio espectacular Cuando tú llegas a un país Que está Como empezamos nosotros En el año Cincuenta y nueve Que hacen cosas espectaculares Con la campaña de vacunación Tú acabas con una enfermedad Con la campaña de educación Y un poco de Sale de detrás Ojalá Tú acabas con una epidemia De guerrera Controla Si la gente está educada Y tiene medio de transmisión Controla La difusión De la influenza Con cosas tan sencillas Como dicen los carteles Que he visto aquí Igual que lo que dicen Los carteles de Cuba Lávate las manos No estornudes Delante de los demás Etcétera Porque es eso Lo que hay que hacer Eso no es una tontería Es eso lo que hay que hacer Es así como se contiene La epidemia O sea, minora la epidemia ¿Y sintió en ese proceso Que tuvieron limitaciones De recursos importantes? Siempre hemos tenido Muchas limitaciones De recursos Siempre Siempre por Dificultades de la economía Del país Lo que ha significado El bloqueo Que nos hacen los Estados Unidos En todo tipo De relación con Cuba Nosotros no podemos Adquirir directamente Nada que tenga que ver Con la salud En Estados Unidos Ni un medicamento Ni un equipo médico Ni una tecnología Si es de ellos Hay que comprarlo A través del tercero Y entonces todo el mundo Quiere ganar dinero Lo que te podía costar 100 dólares Te acaba costando 200 Porque el producto Salido de los Estados Unidos Para otro país En otro país Para venderse En la Cuba Le pusieron más precios El transporte De los Estados Unidos De otro país El transporte a Cuba Se encarece el transporte Y así Lo mismo que una libre de arroz Se puede multiplicar El precio por dos Una tableta Un medicamento Se puede multiplicar El precio por tres La gente En cada tipo de comercio Gana más Trata de ganar más Eso es un obstáculo Grande Y ha habido momentos Muy duros De la economía del país Que hemos estado Con el mínimo mínimo En los últimos Como fue el periodo Desde el año Noventa y uno Al noventa y cinco Por eso es que Nosotros llamamos Periodo especial El tiempo de paz Porque las restricciones Eran como ocurre En tiempos de guerra En los países Racionamiento extremo Escasez de todo Dificultas de todo tipo De eso salimos En el noventa y cinco Pero ahora vino Esta crisis Que ya no es una crisis Particular nuestra Como fue aquella Que es la mundial Y sigue La crisis sigue Todos los pronósticos Que van a seguir Entonces Se vende menos productos Ingresa menos turistas El número de habitantes Aumenta El número de necesidades Aumenta Entonces se achica Las posibilidades Es que siempre Hemos tenido que trabajar Con una gran escasez De recursos Y la principal arma Para enfrentarnos a eso Ha sido La formación profesional Del recurso humano La calidad del médico De la enfermera De cualquier tipo De trabajador Del sistema de salud Acompañado De la calidad humana Del trato humano A la gente Eso representa salud Si al médico Lo maltrata A usted Socialmente Usted no se siente bien Y usted no empieza A recuperar su salud Un trato correcto Amable Humanitario En el médico Es la primera receta Que tiene que usar el médico Antes de dar una patilla Una inyección Es eso Y nuestra gente La educamos así Y la mayoría Lo hace así Si hay ovejas descargadas En todo rebaño Hay la oveja negra Pero la mayoría Son buenas ovejas Y la Y en esto Digamos en esto Que parece que usted Está describiendo Que marca un bloqueo De Estados Unidos Casa de recursos Y todo eso Cómo fue la Cómo empezó La relación Con América Latina La relación Empezó muy bien La explosión Del triunfo De la revolución cubana Abrió muchas puertas Y aquella era muy bonita En el primer año De la revolución Creo que estuvo Fidel Castro Aquí en Buenos Aires En una reunión De jefe de Estado De América Y fue la primera vez Que iba a hablar De miles de millones Porque Fidel dijo Que los americanos Estaban ofreciendo ayuda Y digo Bienvenida Hacia la ayuda Yo he calculado Que hace falta Tantos miles de millones De ayuda América Latina Para que América Latina Salga de la situación En que está Porque hay que hacer inversiones En A, B, C, D Y ese discurso quedó ahí Fue la misma cifra Que dijeron Tres o cuatro años después Cuando se creó La Alianza para el Progreso Que fue una reunión De Punta del Este En Uruguay Las cifras coincidieron Yo creo que a los que Lo dijeron allá Se les había olvidado Que Fidel había dicho Eso mismo Porque solamente Por llevar a la contra Le hubieran dicho Otra cifra Pero se les olvidó Y pusieron la misma cifra Lo que pasa Es que la pusieron Pero no para el desarrollo Más del 50% Se fue en armas Para la dictadura Se fue la ayuda El dinero lo gastaron ellos Pero no es lo mismo gastarlo En mejorar la calidad De la semilla O la calidad De los pies de cría Para hacer Mejores plantas O cuidar Mejores animales Que para los ejércitos Que reprimieron Y el dinero Fue los ejércitos Que reprimieron La gran cantidad De dinero Fue para el ejército Que reprimieron Por eso Tú analizas En esa época Qué indicadores de salud Se modificaron Favorablemente Dentro del programa Alianza para el Progreso Prácticamente nada Hubo países Que retrocedieron Los países Más adelantaditos Mejoraron un poco Chile Mejoró un poco Por el esfuerzo chileno Uruguay mejoró un poco Por el esfuerzo uruguayo México mejoró un poco Por el esfuerzo mexicano Alianza no dio resultado Si las dejas Se ponen armas Armas y munición La organización De la represión En América Latina Después de esa Primera Forma masiva De acercarse Cuba A los pueblos De América Latina De tener relaciones Con todo el mundo Viene un acuerdo Internacional Propiciado por los Estados Unidos Que todo el mundo Rompiera relaciones Con Cuba Se invocó El tratado Interamericano De defensa El teal Y que se yo Cuantas cosas ¿Cuál es el problema? Que no puede haber Comunismo en América Así categórico Y todos los países De América Rompieron relaciones Con Cuba Todos los países De América Latina Rompieron relaciones Con Cuba Excepto México Excepto México De modo que Durante años 15 o 20 años Para viajar a Cuba O para que Primero tenemos que ir a México Y de México Orientarnos ¿A dónde vamos? Ah, vamos para Chile Coge el avión de Chile Vamos para Chile Coge el avión Para su teléfono Y algo con Europa Que ya había aviones Que podían volar Con uno o dos escalas Entre La Habana Y España Y entre La Habana Y los países de los Estados Unidos Sobre todo Entre La Habana y Traga Que era el punto fundamental De llegar a los aviones Con personas Con pasajeros La mercancía Iba por barcos Y eso Redujo mucho La relación con América Latina No se podía Tener relaciones Con los americanos Los latinoamericanos Que en Cuba Estaban casi En clandestinidad Incluso Cuba Creó Una visa Que no estaba Sellada en el pasaporte Que era la visa Que entregaba a Cuba A personas que decían No Si mi pasaporte Me lo marcan Me busco un problema En mi país Y me busco un problema En los Estados Unidos Porque le prohibían después Ingresar a los Estados Unidos Y que lleguen a allá Y en el país Lo perseguían Porque estaba en relaciones Con el enemigo Y el enemigo era Cuba Entonces tuvimos que Crear un papel Donde la visa cubana Estaba en ese papel Cuando el hombre Salía de Cuba De regreso para su país Este papel Lo desprendía La inmigración cubana Y el pasaporte Que daba rico No había estado A ningún lado del mundo Salía de su país Pero Iba a un segundo país Y ahí estaba marcado Cuando llegó Y cuando se fue Pero no es que Para donde iba El pasaporte no dice Para donde tú vas El pasaporte dice Que tienes visa Para entrar al país Y eso Debilitó mucho Las relaciones con Cuba Que se estaban recuperando Poco a poco Primero a través De esos viajeros Que arriesgaban Su seguridad Su tranquilidad Y iban a Cuba O algunos cubanos Que netamente Podían osejar Sin haber relaciones Diplomáticas Con Chile Y con Venezuela Yo estuve en esos dos países Eso se fue Reconstruyendo Poco a poco Incluso Primero Personas Que fueron Cada vez Más numerosas Las que iban a Cuba Y más numerosos Los cubanos Que íbamos a América Latina Y un buen día Empezaron también A arreglarse Las relaciones Entre los gobiernos Y de ser México El único Que tenía relaciones Con Cuba Pues apareció Otro y otro Y otro Y ya hoy Hay relaciones Temáticas Formales Oficiales Con todos Los países Del continente El último Fue Costa Rica El año pasado Ya son todos Y eso Habla Un flujo Que yo ya me Ando en mano Si hay limitaciones Puede ser la económica No hay dinero Para dejar Pero ya es normal Nuestra literatura Científica Circula Sobre todo A través De los sitios Web Y de Internet Y de las revistas Electrónicas Igual que recibimos Otros lugares Muestra decir Que estoy aquí En Argentina Y estamos conversando Sobre el legado De la medicina social Para las futuras Generaciones Yo escribí En hace mucho Un pequeño artículo Que está en una revista Nuestra cubana Que yo decía Que el futuro De la medicina Que la medicina En el siglo XXI Tenía que ser La medicina social O los enfoques sociales De la medicina Que las grandes Nuevas y poderosas Tecnologías Si pueden Resolver problemas Pero que mientras Encontramos una tecnología Para un tipo de cáncer O para Una forma de hipertensión Se nos están escapando Por cada una de ellas Que resolvemos Diez o doce cosas Más comunes Más perentorias Más necesarias Para la gente Y que su solución No está En seguir haciendo Descubrimiento De la física De la química O de la electrónica Sino En La transformación Social De los servicios De salud En garantizar A la gente El acceso A los servicios De salud En la humanización De los servicios De salud En que el médico Escuche a las personas Converse con las personas Examine a las personas Que el médico Toque al paciente A mí me enseñaron La medicina así Yo soy un abanderado De eso Porque es que a mí Me obligaban A palpar A percutir El estetóco Para conversar Con la gente Y esa sola conversación Bien establecida En la primera entrevista De un médico Con un paciente El paciente Se siente bien Es persona Lo están oyendo Lo están atendiendo El paciente descubre Cuando él está hablando Y el médico Está pensando en una bobería Lo descubre Porque lo está mirando El paciente mira al médico Se da cuenta De que no me está oyendo Eso es fatal Para la paciente Que al paciente No confía El paciente que no confía En su médico Está perdido Pero lo primero que hace Es cambiar de médico Si le está pagando Ya tuvo que pagar Los dos médicos Y el otro Me puede repetir lo mismo Entonces eso De el servicio Para todo el mundo El servicio humanizado Ocuparnos De los pequeños problemas Que luego se convierten En grandes Si no nos ocupamos De ellos Porque los grandes Productores de medicamentos Están a la casa De una pastilla Que se la puedan vender A muchos millones de personas Porque eso nos queda Muchos millones de dólares Pero hay cosas Tan molestas Como es la picada De un mosquito Aunque sea un lugar Donde los mosquitos No transmiten enfermedades Que molestan mucho A la gente Y que en un niño A veces es O ejemplo De una consulta médica Una gran picada En el niño Que es una reacción De un tipo Esas pequeñas cosas Hay que prestarle Más atención Y para eso Tenemos que empezar Por la educación De los médicos La universidad Como forma los médicos Donde la universidad Forman los médicos Para que tengan consultas Privadas De la edad de dinero Esto que yo estoy diciendo No va a llegar a nada El médico Que su interés es Tener un buen cabinete Una buena consulta O ser un cirujano Que cobra bien Por sus intervenciones quirúrgicas No hace enfoque social De la medicina Él puede estar muy bien Económicamente Como en este caso Se esmeran A atender bien a la persona Muy educadamente Muy complaciente La persona a lo mejor Se siente bien atendida El que pagó Y lo que no puede pagar Que son unos guantes Ponte a buscar ahí Las publicaciones Cuántos son los que no puede pagar Esos que se llaman Pobres en pobreza crítica En pobreza extrema Naciones Unidas Acordó en el año 2000 En el 2030 Era algo así Iba a haber Una reducción Como de la mitad De esos pobres No La crisis económica Esta Actual Y crisis de otras Muchas cosas Les tapó la boca Cada año Desde el 2000 para acá Habido más pobres Que el año anterior Y expuso a decirte Desde el 2008 para acá Donde hasta En los Estados Unidos Han aumentado los pobres Hasta en los Estados Unidos Las cifras de España De desempleados son pavorosos Un desempleado ¿Qué cosa hay? Un pobre Muy pobre Todavía allí benefician algo Del sistema de seguridad social español Relativamente protector Pero van a retroceso Ahora mismo no hay que Un oferte tremendo Para tratar de salvación De la crisis Entonces Si esas cosas No las atendemos Primero No acabamos de hacer Una buena salud pública Por eso yo insisto tanto No sé si lo dije El día que Hugo Me dio allá En Morón O al otro día Que fue lo que lo dije Y miren Las grandes cosas De la salud pública No están en los ministerios De salud Ni en los médicos Ni en las escuelas de medicina Están en la política General del país Que es donde se generan Las fuerzas que pueden llevarnos Esto que yo estoy hablando Y lo digo No porque lo he soñado Porque lo viví Así pasó en mi país Allí hay una muestra Seguro que tenemos Cosas mal hechas Cosas incompletas O cosas contraproducidas El que va allí Se pone a ver Las descubre Y nosotros tenemos que decir Sí, es verdad Ahí no resolvimos el problema Les hemos dado Una macro solución De la que Está como muy satisfecha El pueblo cubano La población cubana El pueblo definido Como lo dijo Fidel Castro En su discurso famoso De la historia de la ciudad Los campesinos Los obreros Los intelectuales Progresistas Los estudiantes Él no usó la palabra Los sin tierra Como se ha puesto de moda Después Los que no tienen tierra Y viven del trabajo Vivico Etcétera Esa gente Sí aprecia el servicio Como en Cuba Y lo defiende Y hay algo que Un día Fidel Castro También le dijo En una reunión En un congreso de pediatría No lo dijo Si usted estaba Si usted tenía Congreso de pediatría En el 94 No, no Fui usted Alguien ayer me dijo Que había estado Que había representantes De gobierno Importantes ahí Y estaba el director De UNICEF Y de la ONU Yo siempre Que he conversado Con políticos De los otros países Porque yo he visitado Porque ellos han venido aquí Y yo le digo Mire, hagan las cosas De salud y de la educación Que nosotros hacemos Eso da voto Con eso ganan las elecciones Pero no hicieron caso Gracias por ver el video Gracias por ver el video